monkingdem hola que tal todos soy monchongman narimonki bienvenido a monkingdem hoy voy a introducir hansot la lonchera famosa en corea del sur lo que voy a comer hoy es el menú más famoso en hansot con ramen instantanea hay muchos menús aquí y todo es barato y rico así que es muy famoso por estudiante vamos a comerlo hoy voy a comer a hansot es para caja de almuerzo normalmente es muy famoso por estudiante bebida gaseosa y ramen comida rápida con eso es como a se llama chicken mayo un menú de hansot chicken es pollo en inglés y mayo es mayonesa aquí tiene arroz y huevo con pollo pollo frito pollo frito con hay hansot soya salsa de soya acá hansot soy sauce en español salsa de soya y mayo como comemos solamente pongan esa salsa todo dentro y mezclarlo mezclarlo ah como se llama seaweed pulga no no recuerdo palabra en español ah creo que al alga creo 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 que alga si alga con alga con alga alga esto tienen que romper esto para mezclarlo bien con arroz y pollo para mezclarlo bien con arroz y pollo con arroz y pollo salsa salsa de soya salsa de soya y mayonesa y mayonesa se llama chicken mayo pero hay dos tipos más como tamaño es más grande se llama wang wang chiquin mayo wang significa rey en coreano creo que el ramen esta listo es como cocino ramen primero llenar agua en el hervidor y hervir agua poner agua hasta la linea acá pero más rico llenar agua menos de la linea así coreanos coreanos comen arroz con cuchara ramen también mezclarlo hansot con ramen armonía muy buena sonido cuando comer fideos no es grosero en corea y japón es normal así con sonido manjú comer fideos no he visto en latino america eso ... ¡Suscríbete al canal! ¡Completo! Es todo de hoy Voy a volver con otro contento De cultura coreana O comida coreana Hasta luego ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!